¡Hola! ¿A ustedes les mostraré la escuela? ¡Giré! ¡Abro una gran muestra musical el fin de semana! ¡Mmm! ¡Mícone maşissoyo! ¡Como ustedes son nuevas! ¡La directora Celestia las dejará inscribirse si les interesa! ¡Nene! ¡Balcanse que yo yo! ¡Johaheyo! ¡Mini da yo! ¡Sasaji! ¡Mori oké! ¡Mori bal! ¡Mori oké! ¡Lip, chau! ¡L рыblas suave acá! pero hermos es suave ¡ debe отвaltarse! ¡Lo aportáis! ¡Gum, te marinas, nuestra casa está en la drena delあの Vina Bos Ponto! ¡Gum... ¡L no te muestras! ¡Mobras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!